Música Felicito a mi compañero Ricardo Feliciano por hacer este humilde reconocimiento a la Federación Senior de Boro de Puerto Rico que con mucho orgullo nos representaron a la República Dominicana logrando ser el equipo con más victorias obtenidas en ese torneo que para nosotros es de gran satisfacción que hayan puesto nuestro país, nuestra bandera en lo más alto. Así que los felicito a cada uno de ustedes. Gracias por honrar a Puerto Rico, por honrarnos en ese evento en el cual han participado y nos han traído ese premio a nuestra Isla del Encanto. Así que bienvenidos todos a la Casa de las Leyes, el Capitolio de Puerto Rico. Sepan que con esta servidora a través de la Comisión de Recreación y Deportes en conjunto con el compañero Eladio Caldona quien es nuestro presidente y esta servidora su vicepresidenta pueden contar incondicionalmente como también a través de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. A nombre del presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández le damos la bienvenida aquí a la Asamblea Legislativa. Humildemente les vamos a recibir siempre. Sabemos que por medio de las asignaciones legislativas para las mejoras de todas las facilidades, las asignaciones que se realizan por medio de donativos legislativos, ustedes pueden contar acá en la Cámara de Representantes con una mano amiga y con unos representantes dispuestos para colaborarles en el deporte. Durante el día de hoy estamos reconociendo a estos atletas que con su sudor y esfuerzo lograron obtener distintos premios en todas las categorías por las cuales compitieron. Este reconocimiento que hacemos aquí durante el día de hoy es un simple detalle de mi parte por su grandioso desempeño y el cual se merecen. Mis palabras en este día es para ustedes pero que este pequeño detalle sea de su agrado y más mi sincero respeto a todos como atleta que se atrevieron a decir que sí, ejecutaron con determinación y tuvieron la disciplina que conlleva. Puerto Rico le dice gracias y este servidor también. Tengan mis bendiciones y todos ustedes un fuerte aplauso porque pusieron a Puerto Rico en alto trayendo muchas medallas para satisfacción de ustedes y la satisfacción de nosotros como puertorriqueño y como isla.